Hola, soy Miguel Guaya de EstudiaInternet.com El día de hoy vamos a desarrollar otro problema sobre el ángulo doble Las técnicas de desarrollo de estos problemas son variadas Por ejemplo, K es igual a 4 veces seno de X por coseno de X por el coseno del ángulo doble de X Vamos a ver cómo podemos desarrollar este problema Este problema es súper sencillo Pero tienes que estar atento a cómo vamos a construir esta parte Fíjate bien, seno de X por coseno de X ¿A qué te da solución? Al seno del ángulo doble, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo hacer este artificio 2 por 2, seno de X, coseno de X, por el coseno de 2X Pregunta importante, ¿a qué es igual esto de aquí? Ah, Miguel, es seno de 2X Mira, vamos a poner todo acá abajo 2 seno de 2X por el coseno de 2X Miguel, es 2 veces el seno por el coseno Esto es el seno del ángulo doble, quiere decir 4X Por lo tanto, K viene a ser el seno de 4X Veamos qué hemos utilizado simplemente en estos problemas 1. Simplemente hemos utilizado la definición de seno del ángulo doble Que es 2 veces el seno por el coseno del ángulo normal En este caso, fue utilizado para el seno y el coseno de X En el siguiente paso, fue utilizado para el seno y el coseno de 2X Obteniendo así, el seno de 4X Por lo tanto, nos piden simplificar toda esta expresión Y sería seno de 4X Espero este problema te ha ayudado a tener otra visión Con respecto a la solución de problemas con ángulo doble Ya que este tipo de problemas son muy variados Si tienes alguna consulta, algún problema De repente no has entendido bien este procedimiento Simplemente ahorita pones pausa Te vas a la parte donde no me entendiste O de repente a la parte donde te distrajiste o algo Y vuelves a ver el video, es tan simple como eso Si tienes alguna duda, simplemente déjalo en tu comentario Y yo con mucho gusto voy a verlo y te voy a responder Gracias